Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Qué rico suena eso, mis hermanos. Viva Venezuela, mi patria querida. Alguien que está en Londres, en Londres, y ya les voy a decir el nombre cuando la localicen. Por ahora, quiero mencionarles a todos y a cada uno de ustedes mi gratitud por seguirnos fielmente a través de Venezolanismos. Gracias por suscribirse. Bueno, como ustedes bien saben, estamos a través de iTunes y también a través de diferentes sistemas o plataformas que colocan los podcast. Así que, si usted está escuchando esto por la vía, por cualquier vía, puede también hacerlo por Spreaker. Spreaker, Spreaker se escribe, Spreaker, con K, Spreaker, punto com. Usted busca y pone Venezolanismos. También tenemos diferentes podcasts por ahí que usted puede localizar, como, por ejemplo, relatos del más allá. Y también otros podcasts que le van a ayudar, le van a edificar, donde hablamos muchas cosas interesantes. Así que, busque a través de estos sistemas. Bueno, mis amigos, miren, usted tiene que ordenar el concierto de Hernán Gamboa. ¡Oh, my gosh! Como diríamos por esta parte. Como diríamos los que estamos exilados en los Estados Unidos. ¡Oh, my gosh! Está bellísimo, buenísimo, y usted tiene que tenerlo. Miren, les voy a decir, son horas y horas del concierto. Con toda esa bella música venezolana. Escúcheme bien. Música que lo van a hacer a usted, pero botar esa lagrimita. Es que si usted no bota la lagrimita, es porque usted no tiene sentimiento. Usted está muerto. Entonces, más bien, usted tiene que enterrarse. Porque es imposible. Es más, hay una cláusula por ahí. Y si usted no bota la lagrimita, usted tiene que devolver la cédula y el pasaporte. Ya, ya, olvidarse que usted es venezolano. Porque si usted es venezolano, tiene que sacar esa lagrimita. Olvídese. Así que usted tiene que ordenar este bello concierto de Hernán Gamboa, donde hay canciones espectaculares. En otro programa que vamos a tener, vamos a colocarles canciones, música de Hernán Gamboa. Y en otro más, vamos a tener al mismo Hernán Gamboa. Hernán que vivía aquí, vivía aquí en Miami. Se nos mudó para Argentina. Gracias, pues, a todos. Bien sabe todo lo que pasó aquí en Miami con respecto a la economía. Y de paso, bueno, a los argentinos allá realmente les gusta mucho la música venezolana. Y es muy aceptada. Así que gracias a usted, que es argentino, por apoyar la música de nuestra tierra, música venezolana. Bueno, y Hernán Gamboa ha cantado con grandes, con grandes artistas. Colombianos, venezolanos, mexicanos, grandes artistas. Y si usted no tiene este concierto, le voy a decir, se está perdiendo lo mejor de lo mejor. Este concierto es bellísimo. Primero está grabado con alta calidad. La edición es muy buena. Y le voy a decir, es en video. Usted lo va a tener en video. Usted va a poder verlo. Va a poder ver también y conocer a Hernán Gamboa Jr., al hijo. Que ya es un hombre, pues, de treinta y pico de años. Y usted lo va a conocer. Qué bien canta este hombre. Qué bien canta este Hernán Gamboa Jr. Y también va a conocer a los grandes, a Jesús y a todos los que están envueltos en este CD magnífico que se llama Uniendo Mundos. Así que no se lo puede perder. Agradecemos desde ya a todas las personas que apoyan a Hernán Gamboa, como la gente de Voy y Vuelvo en Venezuela. Que son estos amigos que desde Chile, pues, hacen este tipo de programa. Y que, pues, que es amigo de la casa. Son amigos de la casa. Así que he estado un poquito ausente con ustedes por el programa de CNN, que lo tengo por ese CNN. He quitado un poquito de tiempo. Pero estoy hablando, pues, con J.L. Pulgar para que él, que es un buen locutor, un excelente locutor, una persona que usted lo escucha a la voz, una voz preciosa. Que va a estar conmigo también realizando algunos programas. Así que le voy a pedir entonces que usted esté pendiente porque vamos a tener esos programas muy cerca. Muy cercanos a esta fecha, ¿no? Bueno, déjeme decirle que usted no está escuchando este programa, no es viejo, es totalmente nuevo. El día de hoy es viernes 31 de enero del 2014. O sea, esto está fresquecito, esto está nuevecito para que usted lo reciba. Y como me dijo mi amigo Hernán Gamboa, tienes que hacer un programa, hermano. Vamos a hablar acerca del concierto Uniendo Mundos porque esto tiene que llegar a mucha gente. Y es más, me dice él, no únicamente para las personas que son venezolanas, porque tenemos en este concierto, pues, como se llama Uniendo Mundos, hay para cantarle a los argentinos, a los mexicanos, a los españoles. Usted que es de Bolivia, usted que es de Chile, usted tiene que tener esto. Y si usted es venezolano, pues, usted está obligado, no estamos hablando de opción, usted está obligado a tenerlo. Porque es que es buenísimo, es necesario, es como la arepa. El venezolano que no coma arepa, así esté en Londres, así esté donde esté, no es venezolano. Porque la harina pan la tiene que conseguir donde sea, porque es necesaria, ¿verdad? Es más, yo me acabo de comer una arepa hace menos de una hora. Aunque esté tomando, aquí al frente de mí tenga una, un mate, pero son cosas del venezolano. Así que, ¿dónde usted me preguntará? ¿Dónde puedo conseguir ese concierto y ordenarlo? Pues, lo puede hacer a través de, directamente, hernangamboa.com o directamente en Amazon, usted puede colocar hernangamboa o Uniendo Mundos o ir a conciertouniendomundos.com Conciertouniendomundos.com Allí usted va directo a Amazon y lo puede ordenar. Son tres DVDs, no uno, no dos, son tres DVDs. Usted recibe una sola carpeta o una sola cassette de estos, donde dentro de él lleva tres DVDs grabados en alta calidad, donde usted puede recibirlo desde ya. Mis amigos, recuerden, como siempre les digo, pórtense bien, pero pórtense bien para que no le salgan arrugas. Bye, bye. Viva Venezuela, mi patria querida Que en la libertad mi hermano fue Simón Bolivar Viva Venezuela, mi patria querida Que en la libertad mi hermano fue Simón Bolivar